Ok, buenos días otra vez a todos, buenos días amados, fíjate que este mensaje del día de hoy fue algo, yo creo que pocas veces me ha pasado, desperté con el mensaje en la mente y ya nada más hubo que desarrollarlo, entonces ya tenemos lo que Dios quiere que hablarnos el día de hoy, vamos a la segunda de Timoteo capítulo 2 verso 20, segundo de Timoteo 2 20 dice, traigo la Biblia de las Américas, ahora bien en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata sino también de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra, cuando habla de vasos a que se refiere la palabra? Voltea con el junto y dile, a ti te están hablando, ahora fíjate lo que está diciendo hay vasos de honra y vasos de deshonra, me preguntaba Manuel, que onda le toca decidir si quieres ser vaso de honra o quieres ser vaso de deshonra, dice la Biblia que la voluntad de Dios es que todos vengamos al conocimiento de Cristo, entonces está abierto para todos pero también, o sea, nadie se va a perder porque está predestinado para perderse se van a perder porque decidieron no seguir a Cristo dice la Biblia que el que, como se llama, crea en Jesús y lo reciba, será salvo y el que no, no, entonces es una decisión propia entonces no vas a salir, no vas a llegar a la presencia y decir no, pues que injusto eres me predestinaste para deshonra o sea, Dios en su presencia o en su conocimiento previo ya sabe quien se la va a ganar y quien se la va a perder una cosa es saber de antemano, que va a pasar pero la decisión la tomas tú Dios ya sabe que decisión vas a tomar pero tú vas a tomar la decisión y cuando llegues a cuentas se te va a llevar a cuentas por las decisiones que tomas así de sencillo por eso les digo, depende de ti ser vaso de honra o vaso de deshonra o sea, vas a ser de los que sirven o de los que no sirven a ver, digan ay 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 o ay de mi o no, 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 no fíjense, vamos a Isaías 29.16 Isaías 29.16 dice no le puse aquí pero debe ser Dios habla hoy qué modo de pervertir las cosas como si el barro fuera igual a aquel que lo trabaja un objeto no va a decir al que lo hizo tú me hiciste ni una pieza de barro al que la fabrica no sabes lo que estás haciendo o sea Dios es un Dios de propósito ¿cierto? todo lo que hace Dios tiene un propósito de hecho hasta el diablo tiene un propósito divino todo tiene un propósito ahora pero depende de nosotros cumplir el propósito o no porque no va a ser a fuerzas no va a ser si no quieres no aquel que salga como el día Señor ya me quiero morir y que solo yo he quedado y y y cambia ah uno a otro ok no hay problema vas y me unjes a Eliseo para que sea profeta en tu lugar si tú ya no quieres tú crees que Dios va a estar llorando y va a estar diciendo ay qué voy a hacer fulanito no quiere trabajar no tú no quieres ¿qué le dijo Dios a a Elías si tú no quieres tengo siete mil que no han robado doblado rodillas delante de ti o sea tengo siete mil para reponerte el siete es número de Dios número infinito o sea que si yo no quiero tiene a siete mil gentes haciendo cola detrás de mí las cosas Dios las va a hacer conmigo sin mí o a pesar de mí depende de ti si quieres ser parte de lo que Dios quiere va a ser en estos últimos tiempos ¿vas a ser parte o vas a ser estorbo? fíjate ¿qué haces con un estorbo? lo haces a un lado fíjate no sé por qué pero me voy a meter en algo ahorita dije ¿qué haces con un estorbo? lo haces a un lado y hay gente que te está estorbando así de sencillo y así de frío mira en la mañana estábamos oyendo a 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 y empezó hablando precisamente de los amigos y dice hay gente que dice uy tengo dos mil amigos en facebook esos no son tus amigos son una bola de chismosos que nada más te porque tus amigos son los que a los que les interesas los amigos son los que cuando tú estás enfermos ahí están el amigo es el que siempre quiere lo mejor para ti y es el que te corrige fíjate lo que porque a veces a uno nos gusta no tú que te metes a ti que te no al amigo le interesa sacarte adelante y estuvo y a lo mejor no está en facebook y y dice mira yo soy bien también dijo yo yo a la hora de ver los amigos si veo que va a ser un estorbo a un lado yo no tengo tiempo para perder yo no voy a perder el tiempo así dijo en la mañana si tengo que ser selectivo con mis amigos yo platicaba no sé si te lo platicé a ti o con quien lo platicé tengo un amigo que hijo trae unos círculos viciosos horribles de repente paso tiempo sin verlo y lo quiero mucho y otra vez lo mismo y otra vez las mismas broncas y hay este y que que si que si yo dije Dios mío este ya hable con él y que me está hablando conmigo esto pero pues sigue en ese mismo y digo yo siento que en lugar de de avanzar me jala hacia atrás si yo necesito que me inyecten fe necesito gente que me ahora pues vamos adelante no gente que me que me quiera hundir oye si te estás hundiendo y quieres ser salvado te ayudo pero si no quieres ser salvado con permiso a otra cosa mariposa con otra persona mira se oye muy feo pero hay gente que no quiere ser ayudada y cuando ayudas a alguien que no quiere ser ayudado el que quedas mal adivina quién es si quieres ser ayudado si quieres que te ayude ahí está mi mamá si no no me vas a perder el tiempo y así era Jesús ahora quieres ser ayudado te ayudo que no ahora al pueblo que sigue a a la a la siguiente a la siguiente aventura ¿no? ¿no? oye tenía tres años para predicar el evangelio ¿tú crees que iba a andar perdiendo el tiempo? por Dios mejor se oye feo pero también ni a mi edad tampoco ya no tenemos para estar ahí oye vamos a otra cosa ya ¿sí? y a veces no es que es muy frío no es que no tiene compasión no si tengo compasión si quieres que te ayude te ayudo pero también a mi edad he madurado y he aprendido que hay gente que no quiere ser ayudada porque eso eso cuesta trabajo pero se aprende y cuesta mucho trabajo ¿sí o no? aleluya Galatas 6-7 esta ya la la conocemos de memoria esta si la traigo también de Dios habla hoy no sé si todos pero no me acuerdo no se engañen ustedes mismos o sea fíjate lo que está diciendo ¿cuántas veces nos hacemos tontos nosotros mismos y nos queremos convencer nosotros mismos de cosas que sabemos que no son ciertas pero nosotros mismos le estamos dando eh vueltas al h le estamos le estamos le estamos queriendo justificar es más hasta una aventura ¿sí o no? alguien se mete con otra persona y lo está justificando es que mi esposo no me quiere es que mi esposa me tiene olvidada y están puras babosadas perdónme pero ellos mismos se están queriendo convencer para decir no estoy haciendo nada malo se están justificando y ahora teníamos platicando con ellos y hasta resulta que hasta en un favor le están haciendo a la otra persona ¿no? no te engañes a ti mismo Dios no puede ser burlado dice nadie fíjate dice en esta versión nadie puede burlarse de Dios lo que se siembra se cosecha así de llano así de simple y así de sencillo Dios no es complicado nosotros nos encanta complicarnos la existencia Dios es sencillo y yo igual a mi me gusta ser como la gallina ¿saben como es la gallina? al grano así de sencillo Apocalipsis 3.15 Apocalipsis 3.15 yo me acuerdo cuando estaba en una empresa en la que estuve trabajando me acuerdo que después de la devaluación en el 94 pues empezó a haber recorte de personal recorte de personal cuando yo salí que antes de ser una empresa que tenía 150 empleados cuando yo salí que fui de los últimos quedábamos creo 11 y me acuerdo cuando fue el hijo del patrón que habló conmigo me mandó a llamar estaba en su oficina y oye Miguel que mira que empezó a sacar un rodeo y yo le dije ¿sabes qué? para me tocó salir al grano ¿por qué me estás dando tanto? me vas a marear con tanta vuelta de una vez no pues la verdad sí vamos a arreglarlo ¿sí? ¿para qué perder tiempo? Apocalipsis 3.15 estamos hablando de todo lo que siembras cosechas dice yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca esta cita está fuertísima deja de estar jugándole al hermano Lelo y este y ya enfócate ¿no? lo que está diciendo esta cita ya vamos vamos enfocándonos cuando Elías juntó al pueblo porque estaban adorando a los baales y le dijo decidanse ya si van a servir a los baales órale les vaya bien pero si van a servir a Dios agantejen de estar claudicando entre dos pensamientos y hay gente que está así ¿no? con un pie en las cosas de Dios y con un pie afuera y un ratito y un ratito ¿sí o no? ¿qué va a pasar con esa gente? si no se deciden mira al final si no te decides alguien va a decidir por ti lo repito si tú no te decides alguien va a decidir por ti el diablo va a terminar decidiendo por ti ¿sabes qué? mira ven acá está más chido y como estás a medios chiles va a terminar por convencerte por eso dice Dios mira yo me he fijado no sé si se han fijado los que ya han escuchado la voz de Dios yo me he fijado que cuando Dios me habla algo me lo dice una dos o tres veces cuando mucho pero cuando es el diablo está sobre soles sobre soles dice y dice y dice y mira y mira y queriendo convencer así es el diablo Dios te dice es que Dios va al grano mira tienes que hacer esto y luego de repente se hace muy sordo y luego de repente viene otra persona o haces la Biblia o por otro modo y te lo vuelve a decir te lo dice dos o tres veces así es Dios el grano ya te lo dije si lo haces o no tú decides siempre siempre Dios dice así tú decides y el diablo no anda dice y dice y queriendo te convencer es cuando ves que algo es insistente 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 no es de Dios generalmente no es de Dios es que mira te voy a decir algo Dios nada más ruega para que la gente se convierta en Cristo dice como si Dios rogase por medio de nosotros reconcílense con Dios nada más para la reconciliación para lo demás ya no te vuelve a rogar para nada quieres entrar le entra la puerta está muy ancha quieres entrar quieres salir a la hora que se te dé la gana tú decides y así es Dios yo les digo yo les he dicho a la gente que hemos estado ministrando insiste con la gente que no ha recibido a Cristo pero una vez que recibieron una vez que ya conocen el caminito es bronca de cada quien así es o sea las cosas prácticas y las cosas como son Mateo 21 28 ahora van enchiladas 21 28 dice pero que les parece un hombre un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo hijo ve hoy a trabajar en mi viña respondiendo a él le dijo no quiero pero después arrepentido fue acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo a él le dijo si señor voy y no fue al final qué es lo que cuenta la decisión que tomes no es que digas que sí no es que digas que no si cuando estamos chicos le habla la mamá voy no tiene la menor intención de pulanito voy pero sabes quién tiene la culpa mi papá me decía las cosas una vez yo sabía que tenía que ser la primera yo sabía que era la primera porque la segunda ya la tenía encima y mi papá no era a veces ni de cuero llegaba y lo que tenía a veces lo olvida pero bueno ya son cosas que quedaron en el pasado primera de Corintios 9.17 primera carta de los Corintios 9.17 por lo cual fíjate si lo hago de buena voluntad recompensa tendré pero si de mala voluntad la comisión me ha sido dada tenemos que tomar la decisión pero también tenemos que ser responsables atendernos a las consecuencias y responder por las decisiones que tomas tenemos que responder por las decisiones que tomamos ahorita que estaba hablando de los hijos y estábamos hablando cuando iniciamos que les dije que Dios no es como le llaman alguien que está ay pobrecito que está solapador o hay otra palabra pero bueno este no da cova yo me he fijado que en esta época sobre todo los papás dejan que los hijos hagan lo que se les dé la gana y le están dando cova así ay mi hijito si no quiere a la escuela no vaya si no quiere aquí lo voy a mantener el chaman que ya tiene 50 años y los papás y los papás lo siguen manteniendo sabes que va a pasar con ese chaman cuando el día se muere el papá son una bola de inútiles perdón que lo diga y aparte de inútiles sentidos porque no les puedes decir nada porque todos se sienten porque están acostumbrados a que ay pobrecito pobrecito por eso les decía que eso no te saca a ningún lado Dios le dice a la gente levántate ok pero ay eso de pobrecito yo creo que es invención del diablo así para estar dándote cova y para que no no te levantes de la situación en la que estás metido porque el que se tiene que levantar eres tú yo no me puedo levantar por ti ni Dios se va a levantar por ti tú tienes que tomar la decisión de levantar y mejor que lo hagas de buena gana como dice aquí si lo haces de buena gana recompensa tendré si no de todo modo la comisión me ha sido dada y a la hora de hacer cuentas ay 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 no los quiero ver y no los voy a ver bendito adiós no los voy a ver hay cosas hay cosas que Dios nos va a dejar tomar las decisiones si o no y hay ciertas cosas en ciertos casos muy contados y muy específicos que las tenemos que hacer de buenas o de malas pregúntale a Jonás Dios le dijo ven y dime y no quiso no voy ahora no vas fíjense Jonás 1 del 1 al 4 el señor se dirigió a Jonás hijo de Amitai y le dijo anda véjete a la gran ciudad de Minibé y anuncia que voy a destruirla porque hasta a mí ha llegado la noticia de su maldad estoy en la de Dios hablado yo creo pero Jonás en lugar de obedecer ahí en lugar de poner Jonás ponme el nombre que quieras pero Pedrito en lugar de obedecer pero Petito en lugar de obedecer no sé ahí sabrás tú cuál qué nombre le pones en lugar de obedecer trató de huir del señor disculpe mi amor qué estupidez ¿cuándo vas a huir de la presencia de Dios? si trató de huir del señor y se fue al puerto de Jope donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis entonces compró pasaje y se embarcó para allá tomó Dios le dijo ve a la derecha y dijo a ver señor aquí tengo para el pasaje me voy a la izquierda y Dios dice que preparó un gran viento que movió la embarcación según que se partía mira aquí hay algo y yo no lo tenía contemplado pero en el barco no nada más iba Jonás la decisión que tomó Jonás estaba afectando a todos los del barco porque el barco se partía tuvieron que tirar las provisiones al agua se quedaron sin provisiones por la desobediencia de un solo hombre que te estoy diciendo que tus decisiones no nada más te afectan a ti van a afectar a los demás como padre las decisiones que tomes van a afectar a tu esposa y a tus hijos como hijo las decisiones que tome van a afectar a mis hermanos y a mis padres es mi vida yo sabría y la hora de la bronca quien está ahí metido tratando de ayudarte a salir de la bronca papá y mamá entonces siempre a menos que vivas en una isla desierta si 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 mira ya pasaba por ejemplo cuando un equipo de fútbol soccer va mal a quien cambian a los jugadores o al entrenador a los jugadores o al entrenador ha habido ocasiones que se ponen en huelga los jugadores para jugar mal para que les cambien al entrenador si entonces las decisiones de uno siempre afectan a los demás en el trabajo tu puedes decir pues te no te metes que te importa tú no me pagas claro que me afecta lo que tú estés haciendo porque lo que estés robando viene de mi bono claro ay 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 o hay de mi si ¿más ver? ¿como las congregaciones? ¿sí? 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 siempre nuestras decisiones afectan a los demás Isaías capítulo 1 verso 19 y 20 Isaías capítulo 1 versos 19 si acepta fíjate como dice si aceptan ser obedientes ¿qué significa esto? que la obediencia es una decisión yo acepto hacerlo o acepto o no acepto le entro o no le entro dice si aceptan ser obedientes ahí viene la consecuencia comerán de lo mejor que produce la tierra lo repito si aceptas ser obedientes comerás de lo mejor que produce la tierra ¿estamos comiendo lo mejor que produce la tierra o estamos siendo desobedientes o hemos sido desobedientes ahora como dice ahí el dicho mientras hay vida y esperanza mientras estés todavía aquí puedes decidir cambiar y decir si señor te agradezco estaba platicando el día que fui a dar las pláticas acá en el fotogal llegué temprano estaban los socios los dueños de la gente nunca cambia efectivamente si no hay nada que los motive a cambiar no van a cambiar pero para los cristianos tenemos una buena motivación y a muchos Dios nos ha cambiado que todavía falta mucho por hacer si es cierto pero si ha habido cambios y la gente cambia nada más porque está cansado de vivir la misma situación o porque la situación misma lo está obligando a hacer otra cosa porque ya no puede seguir así si no generalmente no cambia pero fíjate dice si aceptan ser rebeldes comerán lo mejor que produce la tierra verso 20 pero si insistes díla al dejunto pero si insistes en ser rebelde morirán sin remedio en la guerra el señor mismo lo ha dicho en batalla en la guerra si y la guerra ahorita a lo mejor ya no es con dice la biblia que la guerra ya no es contra carne y sangre sino contra principados y potestados o sea vas a estar si ahí te va algo bien grueso y me está cayendo ahorita si desobedeces estás a merced del diablo y sus huestes porque la lucha ahora es contra el diablo y sus enemigos y el diablo para que está matar robar y destruir si desobedeces te van a matar robar o destruir porque estás a merced del diablo someteos pues a Dios resistir al diablo y el huirá pero de quien depende como dicen dicho o te sometes o te somatan así es sencillo deuteronomio 28 15 fíjate siempre leemos deuteronomio 28 del 1 al 14 ahorita nada más voy a leer el puro 15 no voy a leer todas las maldiciones nada más el puro 15 dice pero si no obedeces al señor tu Dios ni pones en práctica todos sus mandamientos y leyes que yo te ordeno hoy vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones o sea si obedezco soy protegido como de lo mejor de la tierra tengo el favor de Dios Dios procura mi bienestar pero si desobedejo me alejo de la protección de Dios estoy en la merced del diablo y en lugar de gloria en gloria y de triunfo en triunfo de maldición en maldición y hay una parte donde dice y todo te saldrá mal porque en la bendición dice y todo te saldrá bien y acá dice y todo te saldrá mal ¿conocen a gente así? que todo lo que hacen le sale mal todo lo que hacen y hasta te dicen es que estoy salado no, no estás salado son tus malditas decisiones tus decisiones están llevadas donde estás no existe la la suerte haz las cosas bien salen bien haz las cosas mal mamá no te quejes ay Dios mío ¿por qué me está pasando esto? ¿no? porque luego nos quejamos bien lo dice el proverbio y nos enojamos contra Dios creo que es en el 19.3 el proverbio 19.3 dice es más me gustaría saber cómo dice es la diosa la hoy dice la necedad del hombre en otra versión dice la estupidez del hombre la necedad del hombre lo hace perder el camino y luego el hombre le echa la culpa al Señor Señor la mujer que me diste mis padres no me educaron bien no es que el gobierno son una bola de rato sí o sea siempre tenemos a quien echarle la culpa y sabes cuál es el problema cuando otro tiene la culpa fíjate lo que te voy a decir cuando alguien cuando otro tiene la culpa tú no puedes hacer nada y tu situación no va a cambiar pero si tú reconoces que la culpa es tuya entonces sí puedes hacer algo y entonces sí puedes cambiar tu modo de vida cuando reconoces que es por ti puedes corregir el camino pero cuando le eches la culpa al otro como es la culpa del otro pues no no vas a hacer nada para cambiar porque no es tu culpa cuando reconoces que tú la has regado entonces Señor la regué vamos a corregir el camino pero la gente que siempre está de víctima y echando la culpa a los demás jamás tiene la intención de corregir el camino porque ellos están bien los demás están mal no me acuerdo de mi ex cuñado todo el mundo era un idiota es que mi jefe es un idiota es un imbécil nada más que el vecino lo corrieron de ese trabajo estoy hablando cuando todavía mi hermana estaba que estaba con el cual tienen separados como como 18 años no volvió fíjate en 18 años no volvió a encontrar trabajo se regresó a vivir con sus papás pero como los demás son unos unos idiotas no pues cómo va a trabajar con un idiota entonces está el pobre sin un 5 mi sobrino a veces nos nos conmovía demasiado a veces para que lo fuera para que fuera a mi sobrino se iba caminando porque a veces cuando estaban en casa de mis papás y ellos vivían cerca de mis papás se iba caminando y de regreso mi sobrino le tenía que dar al papá para el camión mi sobrino tiene 17, 18 años ahora tiene 19 pero la gente entonces que tenía 16, 17 le regaló el teléfono un teléfono celular para mi sobrino para poderse comunicar con el papá o sea a nosotros nos da gusto y nos conmovía lo de mi sobrino pero el otro o sea la verdad uno dice ay pobrecito que mala suerte no, no es mala suerte son decisiones que ha tomado y a veces esa actitud de pobrecito hunde más a la gente ay pobrecito si es que nadie te comprende el incomprendido no, no sabes que levántate en vez de exhortar si generalmente le decimos a la gente lo que quiere oír y no lo que necesita oír se oye feo pero así es ay mijito pobrecito de ti los maestros lo traen contra ti en el trabajo todos tus compañeros no te entienden ni tu patrón no disculpame pero imbécil no son los demás ya saben quien es no hay que estar tomando las malas decisiones hebreos 12 5 y 6 esta cita está buena y hay gente que que hemos hablado no, es que como que Dios aquí dice si quieres arráncala tu biblia si no te gusta bórrala y ponle un marcador pero ahí está y eso el que la quites el que no la creas el que la arranques el que la borres eso no va a hacer que Dios cambie Dios es ahora si como la canción Dios es quien es y no se parece a nadie yo soy quien soy y no me perespante ok fíjense dice creo que estoy en la Dios habla hoy y han ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del señor creo que no es la reina de la verdad 60 ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo a veces la verdad nos merecemos las malgadas y aguántalas como como persona madura si y si tu hijo se las merece dáselas dice la Biblia que el que no corrige a su hijo lo odia así dice la Biblia que el que no corrige a su hijo y ahora tenemos miedo a corregirlos una vez me dijo un papá es que como le voy a decir que no haga esto si yo lo hice pues como papá tienes la la obligación no no nada más si quiero no de corregir aunque tu lo hayas hecho y decir sabes que este yo lo hice y se porque te lo estoy diciendo está mal mira yo me acuerdo cuando cumplí 18 años ya me sentía yo muy grande ya sabes ya se siente uno adulto y fuimos a pasar la la navidad en casa de de mi abuela en la ciudad de México y entonces un tiro le dice a mi papá no Miguel quieres una cuba y que no se que y pues van a servir ahí este no pues yo ya era adulto yo también quiero una y me dice papá tu no digo porque no así me dijo la verdad vas a estar con tu cara de idiota y que no se que me dijo y yo también era de songón le dije ¿me le hice por experiencia? y se volte y dice sí yo no le pude decir nada ¿y se entró que no hace el trono? no ya tenía 18 ya no me pegaba mi papá antes sí me grababa unos yo creo que la última vez que digamos a Guadalajara tenía 14 años la última vez que me levantó la mano mi papá de hecho me la tiro y me hice a un lado y no me alcanzó esa fue la última y se quedó bien grabada pero me acuerdo que después de eso me habló mi papá conmigo que ya estás muy grande para que te esté dando ahora vamos a buscar una manera diferente de corregir ahora lo que rompes lo pagas y si no tienes trabajo buscas y lo y lo pagas me acuerdo que estamos jugando en aquel entonces fútbol en el jardín rompimos un vidrio tuvimos que irnos a trabajar mi hermano y yo como cerillos a gigante cuando todavía era gigante para poder pagar el vidrio a mi papá bueno pero bueno era otra educación que ahora yo veo que ya los niños no la reciben y era buena educación no le pasa nada a tu hijo que trabaja un poquito es parte de de la formación ok Mateo 28 19 aquí está Mateo 28 19 vayan pues a las gentes de todas las naciones no sé si esto es una sugerencia o que es es una orden vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos dice la versión de usarlo hoy porque la nota dice vayan y háganlas discípulos o sea los discípulos no son míos son de Jesús háganlas mis discípulos bautizándonos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo verso 20 y enséñalas a qué a obedecer enséñalas a qué a obedecer fíjate que la obediencia se tiene que enseñar tienes que enseñar a tus hijos a obedecer y tienes que enseñar a los discípulos a obedecer a la gente normalmente no le gusta mira cuando Jesús llegó con el centurión llegó con Jesús y le dijo maestro mi criado está postrado en cama y Jesús le dijo yo iré y le salvaré el centurión le dijo no soy digno de que entres bajo mi techo pero di la palabra yo sé que lo que tú digas va a suceder porque yo soy hombre bajo autoridad sé lo que es obedecer si le digo este ve y viene si le digo ve a este ve y hace esto lo hace con solo decirlo sé lo que es la obediencia y Jesús le dijo no haya tanta fe ni aún en Israel que está diciendo que la obediencia está ligada a la fe quiere decir que no esperes que una oración se cumpla si no hay obediencia porque si no hay obediencia no hay fe y se necesita la fe para que se cumpla entonces si quieres que las oraciones se vean físicamente y palpablemente tiene que ser obediente porque la obediencia mueve la fe y la fe mueve la mano de Dios así de sencillo ¿qué decides? ser vaso de honra o vaso de deshonra elige tú Dios dijo a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra ti he puesto delante de ti el bien y la vida el mal y la muerte elige tú toma tú la decisión tú sabes nada más obviamente si estás tomando una mala decisión no te quejes oye si te pusiste una borrachera y al rato tienes las consecuencias no te quejes ¿sí? y sabes que toda decisión que tomes trae consecuencias buenas o malas así que si la cruda realidad te alcanzó por tus malas decisiones no te quejes porque la queja nada más te hunde más mejor dije ¿sabes qué? la regué y vamos a a corregir esto es la manera de avanzar 1 Corintios 15 58 esta sí es Dios habla hoy 1 Corintios 15 58 dice por tanto mis queridos hermanos sigan firmes y constantes ¿qué significa la palabra firme y constante? firme aquí no me muevo como hizo Jacob de aquí no me muevo hasta que no me bendigas y constante ¿sí? trabajando siempre más y más en la obra de Dios o en la obra del Señor firme y constante trabajando cada día más no cada día menos porque algunos empezamos trabajando más y ahora estamos trabajando menos ¿sí? más y más en la obra del Señor porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hace en unión con el Señor porque no es en vano el trabajo que hagas para el Señor ¿sí? no es en vano Dios nunca se queda con nada todo lo que haces para Él va a ser una siembra que tú vas a aprovechar en el futuro para una buena cosecha Hebreos 11 6 dice pero no es posible agradar a Dios sin tener fe porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan en la otra versión dice que es galardonador de aquellos que lo buscan en esta versión dice que recompensa que recompensa quieres en tu vida dice la Biblia que cada uno va a recibir de acuerdo a lo que hizo ¿sí o no? la recompensa la vas a tener de acuerdo a lo que hiciste hay buenas recompensas y hay malas recompensas de hecho el que fue fue el jueves la plática el jueves les pregunté a todos ¿cuántos han recibido alguna herencia de sus papás? levanten la mano el que haya recibido alguna herencia de su papá todos hemos recibido herencia de sus papás hay gente que recibió buena enseñanza o algo de parte de los papás y hay gente que recibió una mala enseñanza que te está diciendo que tú vas a dejar herencia a tus hijos ten cuidado de que herencia les dejas lo que hablaba Pati hace rato que le vas a dejar a tus hijos una buena enseñanza o una mala enseñanza porque una buena enseñanza los va a ayudar a vivir y los va a ayudar a prosperar en esta vida y una mala enseñanza los va a llevar de tumbo en tumbo de fracaso en fracaso ten cuidado de lo que siembras ten cuidado de lo que haces de hecho dice la Biblia ten cuidado de ti y de la doctrina te lo voy a decir de otra forma dice ten cuidado de ti de que estás haciendo y de la doctrina de que estás escuchando ten cuidado de que doctrina estás escuchando también es otra forma de decirlo ten cuidado de ti y de la doctrina porque lo que estés haciendo y lo que estés escuchando va a producir en tu vida al final no le vas a echar la culpa ni al pastor ni al maestro ni a tu papá ni a nadie al final cuando estés cara a cara con Dios no vas a poder echar la culpa a nadie vas a ser tú el responsable voy a corregir no vas a ser tú el responsable tú ya eres el responsable de tu vida voy a repetir tú eres el responsable de tu vida tu papá no va a responder por ti a la hora de la hora y en la vida cuando te enfrentes a tus circunstancias tienes que enfrentarte solo como Jacob con el ángel tienes que enfrentarse solo y salió cojeando con su hermano pero fíjate a veces si nos peleó con Dios y venció pero salió cojeando o sea no salió limpio no salió libre bueno si salió libre pues pero no salió físicamente o sea le costó algo tuvo consecuencias y las consecuencias las consecuencias de mis malos actos de mis malas acciones no las va a llevar aunque si le van a afectar pero al que más van a afectar va a ser a mí tú tienes que tomar tus propias decisiones si tu esposa no quiere venir tú delante de Dios eres responsable también tú tienes que tomar tus propias decisiones si ella no quiere venir yo voy yo vengo y voy a hablar algo bien interesante y no lo tenía preparado si tu marido no quiere venir bueno oye pero no dice la Biblia que tengo que estar sujeto a mi marido la Biblia dice que mujeres que estén sujetas a su marido en lo que es bueno agradable delante de Dios dice en lo que es mandé en lo que es bueno delante de Dios o sea que si tu marido te dice que hagas algo que va en contra de la palabra de Dios ahí no tienes que estar sujeto que a lo cual les voy a quedar gordo a algunos la sujeción tiene que ser primero a Dios y después a las autoridades que Dios ha demandado que ha puesto delante de ti dice la Biblia mujeres sujetas a sus maridos en lo que es bueno y justo así dice la Biblia porque a veces nada más mochamos los textos espérame léelo completo como dice y no le moches en lo que es bueno y justo si van a estar muy callados por esto termino bueno vamos a parar aquí Padre gracias por la palabra que que hemos recibido el día de hoy te pido que esta palabra quede bien sembrada y cimentada en nuestros corazones Padre damos gracias en el nombre poderoso de Jesús Amén gracias por ver el día que nos vemos en el próximo Gracias.